El sol brillará mañana Puedes apostar a que mañana sale el sol Si tú tienes fe, mañana hallarás a todos tus problemas Solución Cuando un día amanece negro y triste La cabeza levanto y digo así El sol brillará mañana Solo falta un día hasta mañana Nada más Mañana, mañana, ven pronto Mañana, no puedo esperarte más Mañana, mañana, te quiero Mañana, no puedo esperarte más Mañana, no puedo esperarte más Nunca te enteré por qué los niños se empeñan en ser huérfanos Esta vida es criminal Esta vida es criminal Sin mover hay que barrer Sin dormir hay que fregar Esta vida es criminal Nos matan sin parar No sabemos qué es Jugar todo el día Trabajar por la noche A limpiar A limpiar Esta es criminal El invierno que dura todo el año Nunca hay sol Siempre en la oscuridad Las palizas ni siquiera te hacen daño Más fácil es rendirse que a luchar A la gente le importamos un pepino Ni las ratas nos quieren consolar Nadie quiere dar nuestro estómago vacío Aunque siempre estamos roncas de llorar ¡Oh! A mí soledad Frío y soledad Cada día es Un infierno más Navidad no existe aquí ¿Navidad? Jamás la vi No estarás sin por venir Ojalá pudiera huir ¡Eso es criminal! ¡Tú levanta! ¡Que nadie se acueste hasta que el suelo brille como la estatua de la libertad! ¡Os voy a matar! Arranquemos de la piel Pequeñas caquitas de cerdo Al hoguera por cruel Podridas huérfanas Blancaremos de alquitrán Nadie me quiere ¡Lasgamos, señorita maní! ¡A trabajar! ¡Levantar las camas! ¡Ares! ¡Las! 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 Esta vida es criminal, esta vida es criminal, pues para sí por venir, ojalá pudiera huir, esto es criminal, es criminal. Gracias. Las fiestas del bollo 2016. Niñas y jóvenes que con su belleza y simpatía personifican esta fiesta tan nuestra. Pero primero vamos a hacer, como hacemos todos los años, vamos a recordar un poco lo que es la historia de esta fiesta. Y vamos a viajar a aquel ya lejano 1893, año en que nació la fiesta del bollo. Dejemos que la magia de este escenario nos haga retroceder en el tiempo, nada más y nada menos que unos 124 años. En aquel tiempo se producían en esta hermosa ciudad y, como no, en su comarca, importantes cambios que poco a poco iban a cambiar su fisonomía. Vamos a recordar algunos. La Plaza de España, entonces conocida como Plaza de la Constitución, fue reformada. El entonces alcalde, don José Cueto y González Carvajal, ordenó textualmente ensanchar el enlosado de delante de las consistoriales al doble de su ancho actual, sustituyendo el antiguo empedrado por baldosas de porla, o lo que es lo mismo, por baldosas de cemento. Asistimos, pues, al nacimiento de El Parche, nombre que tomó esta plaza en los medios de prensa locales, por obra y gracia del humor y la ironía avilesinas. Continuemos. Se urbaniza la Plaza de San Francisco, hoy Plaza de Domingo Álvarez Acebal. Y también se inaugura la popular Chocolatera, de imborrable recuerdo para los habitantes de Avilés y su comarca. Los más jóvenes se preguntarán qué es eso de la Chocolatera. Pues nada más y nada menos que un tranvía a vapor que unía la villa con la naciente colonia de veraneo de Salinas. Se terminaba el puente de San Sebastián calificándose, una vez más, por obra y gracia, de esa ironía tan nuestra, como de Torre de Eiffel echada. Y ni qué decir tiene que por entonces no lucía el actual aspecto colorista y desenfadado con el que podemos verlo hoy en día. Y sigamos con este repaso. En este año, un grupo de avilesinos y foráneos, residentes aquí en su mayoría por razones laborales, entre los que se encontraba el médico municipal don Claudio Fernández Luanco y Riego, natural de la hermosa villa de Castropol, en su mayoría huéspedes del Hotel La Serrana, decidieron crear una celebración que hicieron olvidar los rigores de la cuaresma. Al igual que en otros lugares, se trataba de oír de los ayunos, los platos a base de bacalao, quién lo diría, porque hoy en día ya es producto gourmet, y de demás rigores penitenciales, los cuales trataremos o dejaremos de recordar en este momento. Pero, antes de seguir recordando nuestra historia, vamos, sin más dilación, a conocer a la Xanina y a sus damas de honor. Y vamos a recibir, con un fuerte aplauso, en primer lugar, a la sexta dama, Inés Liaño Morís. Ese aplauso. Inés, apareciste Inés. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas del bollo? Pues, estar en las carrozas. En las carrozas. Este año tenéis una carroza preciosa, ¿eh? Sorpresa. La veremos ese día. Bueno, pues, nada, te pido, por favor, que te sientes a esperar a tus compañeras en tu sitio. Vamos a conocer ahora, a continuación, a la quinta dama, Ariadna Martín Enjuto. ¿Qué tal, Ariadna? Cuéntanos, al igual que le comenté a tu compañera, ¿qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Salir en las carrozas. ¿Salir en las carrozas? Pues, lo mismo que le comenté a ella, tenéis una carroza preciosa. ¿Te gusta tirar caramelos? Sí. Pues, nada, va a haber caramelos. Muy bien, muchas gracias, Ariadna. Aquí estamos viendo el futuro de nuestra fiesta, cómo no. Y vamos a conocer ahora a la cuarta dama, Laura González Largo. ¿Qué tal, Laura? Bien, bien. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de estas fiestas del bollo? Recibir el bollo que me da mi madrina. Ahí está. Ahí está, el bollo que te da tu madrina. Esponjoso, escarchado. Sí, muy rico. Casi nada, que da nombre a nuestra fiesta, cómo no. Pues muy bien, siéntate por favor a esperar a tus compañeras y vamos allá con la tercera dama, Laura Sarille Pérez. Hola, Laura. Lucía. Lucía, perdón. Lucía, cuéntanos, Lucía, ¿qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Las carrozas. ¿Te gusta a ti también las carrozas? ¿Vas a tirar muchos caramelos, Lucía? Sí. Bueno, pues ya sabes que tenéis el desfile domingo y lunes. Sí. Muy bien, Lucía, pues siéntate por favor. Vamos a conocer a la segunda dama, Ángela Ocejo Rodríguez. Hola, Ángela. Hola. ¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Las carrozas. Pero bueno, esto es unanimidad, las carrozas. Os gusta mucho, ya veráis. Es que es una sorpresa, es preciosa la carroza que vais a tener este año. ¿Y qué tal se te da tirar caramelos? Muy bien, tiro un montón. ¿Y serpentinas? Eso es más difícil, ¿eh? Un poquitín más, pero también de vez en cuando tiro alguna. Pues muy bien, muy bien, Ángela, muy bien. Muy bien, también vas a tirar serpentinas y caramelos. Vamos a conocer a la primera dama. Primera dama. Lucía Herrero Castilla. Lucía, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Lo que más me gusta es el bollo, la comida en la calle con mis amigos y salir en las carrozas con mis amigos también. Muy bien, nos acaba de hacer un resumen casi completo de las fiestas. El bollo, la comida en la calle, las carrozas. Muchas gracias. Vamos a conocer ahora, como no, a la Xanina de las fiestas del bollo 2016. Un fuerte aplauso para Lucía López Nevado. Lucía, ¿feliz de ser la Xanina de las fiestas del bollo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida en la calle porque como con mi familia. Porque comes con tu familia. Muy bien, muy bien, comes con tu familia. ¿Qué le dirías, qué le dirías, pues bueno, como decimos aquí a otras neñas como tú? Que se apunten al concurso. Muy bien, palabra de Xanina. Palabra de Xanina, un fuerte aplauso, sí señor. Que se presenten, claro que sí, porque son el futuro de nuestra fiesta. Y vamos a pedir, por favor, a la ilustrísima señora alcaldesa, doña María Bertudes Monteserín, que nos acompañe en el escenario para hacer la imposición de las bandas que, como no, tienen los colores de la bandera de Avilés. Y vamos otra vez a recordar la sexta dama, sexta dama Inés Liaño Morís. Quinta dama, Quinta dama, Ariadna Martín Enjuto. Cuarta dama, Laura González Largo. Tercera dama, Lucía Sarille Pérez. Segunda dama, Ángela Ocejo Rodríguez. Primera dama, Lucía Herrero Castilla. Y, por último, la Xanina de las fiestas del bollo 2016, Lucía López Nevado. Muchas gracias, señora alcaldesa. En breve volveremos a solicitar su presencia en este escenario. Muchas gracias, damas de honor, Xaninas, poder retiraros a vuestro palco para seguir disfrutando de las muchas sorpresas que vamos a tener en esta gala. Si pudiésemos contar en este auditorio con doña Serrana Gutiérrez Pumarino Martínez, propietaria del Hotel La Serrana, podría darnos interesantes detalles sobre el inicio de nuestra fiesta, algunos de los cuales han quedado recogidos en el abundante anedotario de la villa. Serrana era natural de Manzaneda, localidad de Gozón. Vino a la villa a ayudar a su tía, que tenía una fonda cerca de la Estación del Norte, conocida como Casa Celesta. En aquella fonda se alojaban algunos de los profesionales que vinieron a Vilés a realizar las infraestructuras que estaban haciendo entrar nuestra ciudad en el camino del progreso. Tal es el caso del ingeniero Larrañaga, que acabó quedándose a vivir aquí, de ahí la famosa Casa de Larrañaga, en el paso de nivel. Hacia 1867, Serrana, mujer emprendedora, y según algunas crónicas de Armas Tomar, abrió la fonda La Serrana, junto al Palacio de Camposagrado. Delante tenía el Paseo del Bombé y el río Tuluergo, hoy canalizado, y que discurre bajo la calle de la muralla. Su seriedad y el trato exquisito que dispensaba a sus clientes le permitió convertir la fonda a partir de 1917 en hotel. Casó con José González Posada, conocido como Pepín de Les Huelgues, maestro de obras en la canalización de la ría. Pepín era muy hablante y gustaba de tratar con los clientes de la fonda, en la que no era extraño asistir a animadas tertulias. Allí se hablaba de todo, lo divino y lo humano. Organizaban excursiones e iban a cazar a las marismas de Macua, en la margen derecha de la ría. No es de extrañar que comenzase a gestarse en ese ambiente las fiestas del bollo. Poco a poco vamos acercándonos para conocer quién va a ser la Xana y sus damas de honor, pero antes vamos a disfrutar de un nuevo número del ballet de Teresa Tessier. ¡Fortísimo aplauso! ¡Gracias! 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 José Manuel García González, Marcos del Torniello, el abogado don Antonio María Valdés, el marido de doña Serrana, del cual hablamos anteriormente, don José González Posada, todos ellos amigos de la fiesta, nació la idea, aprovechando la tradición que ya existía, de que los ahijados entreguen el ramo a bendito a sus padrinos o madrinas el día de Pascua y que reciban de estos un pan dulce o marañuela, pues decidieron crear la tradición y cambiaron ese pan dulce, esa marañuela, por el bollo escarchado de Pascua. Entonces, la idea de don Claudio pronto tomó forma y ayudado por el resto de tertulianos, organizó una fiesta en la que, a modo de comunión profana, tuvieran vino blanco de la nava, que es el que por entonces había y que venía desde tierras castellanas para ser embarcado en nuestro puerto, y unos bollos en forma de cruz, mantecados, tiernos y esponjosos, para comerlos, como todavía hacen muchos avilesinos y avilesinas mojados en el vino. Se encargaron los bollos mantecados en la confitería Pumaceno y quedó todo listo para el gran día. Ese gran día fue un 2 de abril de 1893, pero vamos a hacer antes un alto en el recorrido histórico para conocer a las que van a ser la Xana y sus damas de honor de estas fiestas del bollo 2016. Y recibamos, en primer lugar, con un sonoro aplauso, a la segunda dama, Sofía Álvarez Cabanas. Hola, Sofía. Hola. ¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Pues poder disfrutar de estas fiestas con la familia y con los amigos. Claro que sí, porque son unas fiestas especialmente familiares y, bueno, para saltar la amistad. Sí, la verdad. Una pregunta, ahora que no nos ve nadie y, vamos, que no nos oye la alcaldesa tampoco, ¿quién os gustaría o quién te gustaría a ti personalmente que actuara por las fiestas de San Agustín? Bueno, pues a mí me haría mucha ilusión que pudiera venir Melendi. Que pudiera venir Melendi. Vamos tomando nota, vamos tomando nota. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ocupa tu asiento para recibir con un fuerte aplauso a la primera dama, Paula Díaz Tarea. Paula, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Pues disfrutar de la fiesta del bollo y de la comida en la calle con la familia y con los amigos. En la comida en la calle, ¿te gusta mucho la comida en la calle? Sí. Vaya cantidad de gente, que ambiente se respira, más guapo, ¿eh? Natural, sí. A ver, que nadie nos ve ni nos escucha, ¿a quién traemos para San Agustín? Al grupo Tequila. Al grupo Tequila, o sea que tú te decantas más por el tema del baile, de las verbenas, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí queda, Tequila. Vamos a conocer ahora, cómo no, a la xiana, a la xiana de estas fiestas del pollo 2016. Bueno, tengo que pedir disculpas puesto que se nos coló un trasgo en el ordenador. Por favor, aparece con el apellido Suárez, es Sánchez. Sara Bautista Sánchez. Sánchez. ¡Fuerte aplauso! Hola, Sara. Hola, buenas. Como xiana, ¿qué le dirías tú a otras chicas de tu edad? Que se presenten, que es un orgullo poder representar a nuestra localidad y poder estar con mis compañeras, que somos como una familia. Sí, porque además, bueno, se acercan las carrozas, se acercan todas estas actividades que tenemos, que son muy pocos días, pero muy intensos. Sí, que cada año se hacen más popular, puesto que la gente por las redes sociales potencia esta fiesta con sus comentarios. Pues estupendo, efectivamente, las redes sociales. Estamos hablando de la historia de hace 124 años. Si Claudio Loanco llega a tener las redes sociales que tenemos ahora, no os digo nada. No os digo nada. Bueno, tú como xiana, de las fiestas del bollo 2016, ¿a quién te gustaría que actuara en San Agustín? A mí me gustaría que volvierais a traer a Ráfaga, que lo pasé muy bien. Ráfaga. Muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Y ahora vamos a pedir, por favor, a la señora alcaldesa que vuelva a acercarse hasta aquí para hacer la imposición de las bandas. En primer lugar, a Sofía Álvarez Cabanas, segunda dama. A continuación, a Paula Díaz-Area, primera dama. A continuación, a Paula Díaz-Area, primera dama. Y por último, a la xiana de las fiestas del bollo 2016, Sara Bautista Sánchez. Muchísimas gracias. Y ahora le pediría, por favor, señora alcaldesa, que nos dirigiera unas palabras a todos los aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Muy buenas noches a todos y a todas, especialmente a nuestras xianas, xianinas y damas de honor. Queridos amigos, queridas amigas, queridos vecinos de Avilés y de la comarca de Avilés. Un nuevo año celebramos esta gala de coronación de las xianas, xianinas y damas de honor de las fiestas del bollo, que se convierte en un acto especialmente emotivo, porque supone el inicio de una de las fiestas más representativas y singulares de nuestra calificada como fiesta de interés turístico nacional. Celebramos también el cambio de estación, la entrada de la primavera y, con ella, de nuevas fuerzas, de nuevas ilusiones y de nuevos proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos y todas y abrir nuevos espacios de progreso y crecimiento para Avilés. Pero, además, el bollo de Avilés es una fiesta que representa el espíritu de unidad, de colaboración y de fraternidad que siempre nos han distinguido a los avilesinos, que ha estado presente en los grandes logros de nuestra ciudad y que le ha permitido a Avilés ser protagonista en cada momento histórico, como lo recordaba Rubén muy bien hace unos momentos, y ser hoy un ejemplo de ciudad con más de mil años de historia. Pero hoy las grandes protagonistas sois vosotras, la xiana, la xanina, las damas de honor, porque durante estos días seréis las representantes de la alegría, del entusiasmo, del optimismo con que los avilesinos y avilesinas celebramos una fiesta tan representativa para todos nosotros. Porque esos son los valores que simboliza el bollo. Los mostramos en el desfile de carrozas, donde una magnífica representación del tejido asociativo avilesino se esfuerza por mostrarnos la riqueza de nuestra ciudad y el entusiasmo y la ambición de superación con que recibimos el nuevo tiempo. Siempre con un profundo sentimiento de pertenencia a esta ciudad, a sus gentes y a su historia. Un sentimiento al que se suman todas las personas que nos visitan por primera vez y, muy especialmente, aquellas que cada año comparten junto a nosotros estos días, dando la bienvenida al nuevo tiempo. Por eso, uno de los momentos más significativos y especialmente querido para mí de las fiestas del bollo es la comida en la calle. Hoy debemos reconocer que asumimos el riesgo, en aquellos momentos, de ponerla en marcha, en 1993, una actividad que exigía la participación de toda la ciudad. Pero creíamos que la mejor forma de celebrar el bollo era incentivando el encuentro y la participación de toda la ciudad, situar a toda la ciudad en torno a una gran mesa donde compartir, además de una gran comida, un momento de alegría, de encuentro, de diversión, que nos permitiera disfrutar de la riqueza que distingue a nuestro casco histórico. Y, como siempre, los avilesinos y avilesinas tomaron aquella iniciativa como algo propio, se involucraron desde el primer momento y hoy hemos conseguido convertirla en una de las grandes singularidades de nuestra ciudad. Y podemos comprobar cómo cada año otras ciudades han incorporado esa iniciativa en sus fiestas. Pero, voy a presumir un poco, ninguna es capaz de superar, ni siquiera igualar a la original. Avilesa ha sabido hacer de sus fiestas un activo fundamental de la ciudad. Hemos sabido innovar en momentos decisivos. El Antrochu, el bollo o San Agustín son ejemplos especialmente valiosos. En la capacidad para innovar, para emprender nuevas dinámicas, para descifrar el futuro, para asumir también nuevos retos y estrategias compartidas de ciudad, se encuentran los ingredientes necesarios para liderar los cambios. Para ello, además, debemos tener la implicación de toda la sociedad. Porque vivimos tiempos de cambio a nivel global, de dificultades, sin duda, pero, precisamente por ello, debemos avanzar con determinación en la creación de nuevas fórmulas para abordar el futuro. Nuevas fórmulas que tienen que ver con el rejuvenecimiento de la ciudad, con la consolidación de un gran pacto generacional, el impulso de nuevas formas de crecimiento, la consolidación de las bases para crear una sociedad en plena igualdad de oportunidades, y la iniciativa necesaria para saber innovar en los nuevos retos que tiene la ciudad. Y la osadía, también la osadía, de continuar avanzando en la proyección que, como ciudad, hemos sabido liderar, otorgando a la ciudadanía un nuevo protagonismo. Las ciudades avanzan en la medida que avanza su ciudadanía, en la medida que toman la iniciativa sus administraciones y en la medida que asumen nuevos proyectos sus empresas y en la medida que se implica su tejido social. El bollo simboliza la fuerza, la ilusión, la esperanza de un nuevo tiempo representado en la transformación y apertura que supone la primavera, la primavera incipiente. Este entusiasmo por adquirir nuevos conocimientos, esas ganas por afrontar los nuevos retos, por asumir nuevas iniciativas, está representado por estas jóvenes que, desde hoy, son las grandes protagonistas de la fiesta del bollo. A estas xianas nos encomendamos deseosos de que su simbología, recordemos que tradicionalmente las xianas representaron las riquezas que nos ofrece la naturaleza cuando trabajamos con inteligencia y a INCO, pues esa simbología, que sea el preludio de grandes momentos para esta ciudad y la garantía de unas fiestas donde los avilesinos y las avilesinas podamos disfrutar de lo mejor de nuestra ciudad y de las grandes riquezas que nos caracteriza en nuestras calles. Mis deseos de que estas fiestas del bollo sean del agrado de todos los avilesinos y todas las personas que nos visitan a lo largo de estos días y el preludio de unos grandes momentos para nuestra ciudad. Muchísimas gracias y solo nos queda desear buen tiempo. Muchísimas gracias señora alcaldesa y muchísimas gracias damas, xanina y vamos a seguir con esta gala, podéis retiraros a vuestro palco. Un fuerte aplauso para ellas, por favor, a esta representación de nuestra fiesta. Aquella mañana del 2 de abril de 1893 estaba fresco, muy fresco, como suele ocurrir en esta tierra nuestra, en primavera. Entraron en la fonda unas niñas vestidas de blanco, imitación de las esculturas de inspiración mitológica que lucían en el Parque del Muelle. Mientras tanto, Antonio María Valdés, que firmaba en la presa local, con el seudónimo de Aneroide, salió a uno de los balcones de la fonda y leyó el que iba a ser el primer pregón del bollo. A continuación, tras la lectura del pregón, salieron a la calle. Proaba, como decimos aquí a Lorvallo. Les neñes subieron a Leixarrés, una de las cuales era de don Claudio. Y eso que de aquella andaba algún furruñado con el ayuntamiento por un tema del pago de lo que ahora conocemos como la viñeta. Este peculiar cortejo salió seguido de un carro del país, de esos chillones tirados por bueyes y que transportaba el vino y los bollos. Se fueron cerca hasta la plaza de Lesaceñes, hoy de hermanos Orbón, pues estaban a cubierto. Allí repartieron entre los presentes el bollo y el vino, entre cánticos del país y la música de una gaita. Así comenzó la andadura de esta fiesta. Y recordando esta fiesta, ese avilés a la vez tan lejano y tan próximo, no podemos dejar de recitar aquellos versos de Marcos del Tornillo, gran amante y artífite de estas fiestas, que decían «Dichoso del que nun oi más música que la gaita, ni lo simielga otro baile que el xiringüelo y la danza, ni tiene más fe que la fe de sus padres heredada, ni en calez con otro sol que el sol de la soquintana, ni en piensa más que en Asturias, ni en fala más que en sofala, pues llé la patria pequeña, la que reblinca en el alma». Tras esta sentida poesía, nos vamos acercando al final de nuestra histórica travesía. Más tarde, se creó la cofradía del bollo, que se mantuvo activa organizando la fiesta hasta 1917, año en que la cofradía desaparece y la organización y mantenimiento de la misma pasó a ser responsabilidad del ayuntamiento, como lo es actualmente. Las obras de la RIA se fueron acabando y don Claudio Soltero, sin familia aquí en Avilés, volvió a su tierra natal, Castropol. Pero eso ya son otras historias y la fiesta por él creada, pese a todo, siguió adelante y aquí la vemos más dinámica y más participativa que nunca. Cabe, por último, preguntarnos a qué puede deberse el éxito de esta fiesta. Pues la respuesta podría estar, al igual que en el resto de nuestras fiestas, en la participación popular de todos los hombres y mujeres de Avilés. A partir de la tradición, respetando las costumbres, se organizaron y se organizan nuevos divertimentos, nuevas atracciones que gozan siempre de nuestro favor, del favor popular y que han identificado la celebración con sus protagonistas, el pueblo de Avilés. Tal es así que hemos sabido enriquecer las fiestas del bollo con actos como la comida en la calle, la cual nos hablaba la señora alcaldesa, y que este año cuenta con nada más y nada menos por otro año más, otro año consecutivo, con más de 15.000 inscripciones, que es todo un récord. Y sin contar con la cantidad de personas que nos damos cita para presenciar los desfiles de carrozas, las actuaciones y todo el resto de actividades que hay programadas. Y ahora que ya conocemos a nuestra Xana, a nuestra Xanina y damas de honor, vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso al ballet de la Academia de Teresa Tessier, con el que daremos paso, tras un breve descanso de unos diez minutos, a la actuación del tenor avilesino Emilio Menéndez, que nos ofrecerá en primicia su último trabajo, en el que va a interpretar con su personalísima voz los grandes boleros de siempre. Muchas gracias y felices fiestas del Pollo 2016. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , gracias. Ruiseñor. Ruiseñor. , gracias. Ruiseñor. 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 , gracias. Ruiseñor. , gracias. , gracias. Ruiseñor. 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 , gracias. Ruiseñor. 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 que, ella, loco de amor, siente celos del ave, del aire y del sol, Marta, capullito de rosa, Marta del jardín linda flor, dime qué feliz mariposa en tu Cádiz se posa alivar tu dulzón, Marta en tus claras pupilas brilla una aurora de amor, Marta en tus ojos azules de infuable que amor, veo en ellos a Dios Gracias Gracias Muchas gracias El día que me quieras Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas Dirán que ella eres mía y locas las fontanas le cantarán su amor La noche en tu amor, la noche en tu amor, la noche en que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas nos miran al pasar y un rayo misterioso harán nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras El día que me quieras endulzarán sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche en que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas nos miran al pasar Y un rayo misterioso harán nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo El dolor Gracias Julio Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para todos ustedes, para todos ustedes, a la orilla de un palmar. Que no nos ha perdido, pero no nos ha perdido. Gracias, gracias. No nos ha perdido, sino nos ha perdido. una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas, y al pasar le pregunté que quien estaba con ella, y me respondió llorando, vivo sola en el palma, soy huerfanita ahí, no tengo padre ni madre, ni un amigo ahí, que me venga a consolar, solita paso la vida, a la orilla del palmar, y solita voy y vengo, como las olas del mar. ¡Gracias! Soy huerfanita ahí, no tengo padre ni madre, ni un amigo ahí, que me venga a consolar, solita paso la vida, a la orilla del palmar, y solita voy y vengo, como las olas del mar. ¡Gracias! 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 Maestro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!